sin límites porque tu vida es hoy con el doctor rafael ramos Muy buenos días, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más a su espacio sin límites, recordá, si es la primera vez que nos estás escuchando ese es un espacio pensado para hablar de salud mental, para hablar de salud emocional para hablar de vida y crear un espacio de reflexión que nos conecte yo diría que con las cosas buenas, aunque tengamos momentos oscuros y difíciles nuestro propósito es decirte vamos siempre para adelante y hoy precisamente vamos a tener un tema muy interesante dirigido a todas aquellas personas que dicen vean, yo sé que yo soy insoportable, yo sé que yo soy una persona reactiva yo sé que soy una persona complicadita, yo todo me lo tomo personal mire, yo dejarle hablar a una persona así, ¿verdad? yo no estoy para rogarle a nadie y resulta que estás viendo la vida como algo que está en tu contra cuando en realidad podría ser que tu forma de ser sea súper complicada hoy nuestro tema es cómo romper con hábitos o reacciones emocionales complicadas que te distancian, que crean una imagen difícil, que crean una historia complicada y tal vez poniéndonos más sencillo, que dan pereza y lo digo con profundo respeto yo puedo entender que un día tengas un mal momento pero hay gente que tiene un pesimismo crónico que por todo se queja, todo está mal, todo es feo, todo es amargado en la playa, el arenero, en San Carlos los zancudos ay no, 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 entonces ¿qué hacemos? ¿verdad? pedirle a Dios que nos llame a contemplar su rostro o empezamos realmente a revisar nuestras reacciones hoy vamos a tener la incorporación también de una nueva persona nuestro staff y nuestro equipo, ahorita se los cuento pero antes nos vamos a ir con nuestra querida amiga la doctora Geo Calvo, a nuestra sección Confía en Voz no siempre al tomar decisiones le vas a caer bien a todo el mundo ya volvemos Hola, mi nombre es Joana Calvo y hoy hablaremos sobre cuántas veces nos toca tomar decisiones que son fundamentales para la vida y a otras personas no les agrada y es que tomar decisiones no siempre es sencillo y no siempre le vamos a agradar a los demás pero qué importante que es poder reconocer lo que es importante para nosotros porque si al final solamente cumplimos con las expectativas y con lo que los demás esperan definitivamente las decisiones no serán basadas en lo que nosotros necesitamos y queremos hoy te queremos invitar a que reflexiones sobre cuáles son esas decisiones que tenés en tu vida que tenés que tomar basada en lo que vos querés y no en lo que los demás están esperando de vos Hoy nos acompaña la coach Polet Villafranca, ¿cómo estás? Encantada, Rafita, de un tema bastante que nos va a hacer reflexionar y también que nos va a llamar a la acción La doctora Mónica Segura, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, Polet y a todos los que nos acompañan el día de hoy y le damos la bienvenida al equipo de Sin Límites, a la empresaria, a la odontóloga, a la creadora a la asesora de, bueno, de moda, de tantas, a la empresaria Laia Con, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy feliz y para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy hablando de un tema que se las trae Hoy, entonces, la invitación es a que empecemos a tomar conciencia de hábitos complicados reacciones complicadas y quisiera pensar, ayer precisamente Vida y Esperanza, la revista, arrancó con el tema de cuando yo creo que el problema son los otros y Jason llevó por los mensajes al tema de la crítica y te pusimos a vos de ejemplo que Polet en powerlifting en levantamiento de pesas tiene medalla de oro y medalla de plata creo que es la única mujer que tiene ese título, ¿verdad? en Costa Rica y ha significado cuatro años de crecimiento entonces publica una foto de todo el trabajo muscular y de pronto alguien dice de quién sabe que se está inyectando ¿verdad? este, no, fijo, eso es puro photoshop y demás cuando ha significado cuatro años de trabajo hay gente que tiene el hábito de criticar de olfatear conflicto hay gente que siempre encuentra el pelo en la sopa sí, creo que ahora con esta película que está muy en bomba nos trae esas emociones y sentimientos también ¿verdad? como yo no puedo admirar a alguien porque por dentro tengo con todo respeto un caquero ¿verdad? de celos, de envidia de malos pensamientos de insatisfacción ¿verdad? y es que se los digo así porque nosotros estamos viendo la vida y a las personas con nuestro contenido sí, sí, uno habla y huele feo exacto, uno apesta a veces entonces hay que tener cuidado porque es muy usual responsabilizar a los demás responsabilizar a las circunstancias culparlas porque al final me estoy desquitando con mi disconformidad pero esa disconformidad es individual muchas de las veces porque es la forma en que yo veo en la forma en que yo pienso en la forma en que yo interpreto y reacciono que me complico Polé sí, y es que muchas veces pasa la idea de que de acuerdo a nuestras creencias así empezamos a juzgar porque al final es un juicio entonces una creencia que se me viene ahorita a la mente es no, es que no puede ser todo tan perfecto no, es que es demasiado linda algo tiene que tener ¿verdad? no, es que o el amor o la felicidad porque usted no puede ser feliz con el amor de su vida entonces cargamos este montón de creencias que no nos sirven y empezamos a escupirlas y al final son se convierten en hábitos que tampoco sirven y los convertimos en nuestra vida ¿no? y es que en realidad no podemos andar por la vida como personitas tóxicas porque no es solo la contaminación interna sino lo que nosotros vamos a proyectar también incluso yo creo que muchas veces es muy difícil para la mayoría decir qué bonita sos qué inteligente sos qué éxito lo que lograste felicidades cuesta muchísimo siempre es más probable como decía ahorita Rafa el ejemplo de criticar quién sabe tal cosa quién sabe tal otra cuando no sabemos todo lo que hay detrás entonces yo creo que es un tema de cambiar un poquito el chip ¿verdad? porque no todas las mujeres somos iguales muchas veces se generaliza ¿verdad? pero siempre tratemos de ver la parte positiva en todo ¿sabes qué se me viene en la mente Rafa? cuando a una persona a nivel financiero le va muy bien y entonces quién sabe en qué anda típico quién sabe en qué negocios anda o sea porque entonces eso solo habla de que en tu mente en tu mundo no puede existir otra manera que no sea con negocios ilícitos para llegar a encontrar una libertad financiera entonces en relación con nuestro tema de hoy ¿verdad? este cómo romper con hábitos y reacciones complicadas yo diría que lo primero es escucharse realmente escucharse y si vos encontrás una justificación para cada hábito complicado casi que te podríamos asegurar que el problema sos vos yo no soy malcriado es que yo digo las cosas como son yo no soy una monedita para caerle bien a todo el mundo el que le cae el guante que se lo plante y andas por la vida pregonando este tipo de cosas el problema lo tenés vos porque hay momentos en los que el ejercicio de la prudencia la sensatez no es hipocresía sino que nos invita al reposo para luego ver si tengo que abrir la boca o no porque no siempre tenemos que abrirla y segundo cómo lo planteo para que al final las cosas salgan bien y Rafita y ahora que mencionas eso muchos dicen no yo me reviso pero yo no veo nada de malo en esto verdad yo tengo una amiga que dice a veces me equivoco si exacto ok nos vamos a revisar hay que mirar hacia adentro pero miremos con la humildad con la actitud de tener un espíritu receptivo amplio flexible de mirar a la otra persona también como algo que yo puedo alguien que yo puedo aprender que también merece el respeto la escucha porque es que a veces nos revisamos por dentro y dice es que se enojan porque yo digo la verdad se enojan porque yo confronto se enojan porque yo no me quedo callada entonces al final reviso solo para justificar mis reacciones agresivas indispuestas violentas nos revisémonos con la humildad de decir que puedo mejorar que es lo que yo aunque tenga argumentos válidos usualmente cae como un antibiótico pesado realmente no caigo bien no estoy de verdad procesando vínculos más fuertes sino las personas cada vez más me evitan en el chat yo pongo algo y nadie me contesta nadie me responde pero si pone la otra persona si hay como mayor motivación entonces revisémonos con humildad pero también entendiendo que ocupamos mejorar sí y creo que cuando hacemos esa mirada hacia adentro nos damos cuenta que todavía nos falta muchísimo por aprender y que ahí afuera hay un montón de gente que nos puede inspirar y que de ahí podemos agarrar para nuestro saco y decir bueno que me gusta de la y que me gusta de moni que me gusta de rafa en que puedo empezar a trabajar en mí como puedo pedirles un consejo y demás pero muchas veces por ese ego de no yo todo lo sé y lo que yo hago es correcto pues pierdo un montón de oportunidades de poder crecer de hecho bueno antes recordarte que estamos a través de Fidescr y en Facebook y en Youtube para que nos dejes tu comentario en vivo ayer casualmente estaba no antier estaba escuchando de una colega mexicana que me encanta Kai Rodríguez ella también es neuropsicóloga y me gusta muchísimo el trabajo que ella hace e inspiró mi reel de ayer que a veces uno dice es que yo siento con mucha angustia pero tal vez es que no estás ordenando tus prioridades es que yo camino como con un agotamiento y un cansancio pero tal vez no estás durmiendo cuando yo tengo reacciones complicadas y tengo un discurso negativo es muy importante que yo haga también una revisión de cómo estoy llevando mi vida lo que me como cuánto duermo porque a veces andamos buscando como una causa psicológica complicadísima y a veces es que yo soy un desastre generalizado Rafa y es que también hay que tener como en cuenta que no podemos andar por la vida siendo como un basurero emocional de las demás personas verdad que andamos recolectando y recolectando y recolectando como todo lo malo porque al final yo creo que nos carga verdad entonces también es como un equilibrio verdad porque no vas a dejar botado a un amigo que necesitas pero sí en la forma en la que procesas las cosas porque después te cargas y proyectas más de lo mismo verdad y también hay un tema de que muchas veces es como los amigos de uno que le dicen es que yo soy así verdad pero ese yo soy así muchas veces lastima muchas veces hiere verdad entonces creo que hay que tener también consideración con las demás personas perdón Moni que te atraviese ahí ¿qué días damos los programas en vivo martes 11 de la mañana a través de San José TV 93.1 FM a través de FIDCR en Facebook y FIDCR en YouTube pero también puedes vernos en Canal 1 los domingos a las 6 de la tarde los lunes a la 1 de la tarde y queda grabado en la sección de videos de todas las plataformas para que lo puedas ver en cualquier momento Gandhi dice cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras cuida tus palabras porque se convierten en hábitos conductas y cuida tus hábitos y conductas porque se te convierten en costumbre yo creo que a veces estamos muy disconformes con todo porque no hemos revisado lo principal como decía Rafita siempre me levanto tarde siempre duermo trasnochada tengo siempre mi celular ahí paso agotada realmente no organizo mi día ando apagando incendios mira tal vez a nivel de salud no he dejado ciertos hábitos que sé que tengo que dejar entonces yo sí creo importante entender que muchas de nuestras reacciones es porque no nos estamos también autocuidando a veces no tenemos la capacidad de saber responder ante una crisis ante una situación adversa porque no estamos luchando no estamos generando un ambiente seguro y de refugio para nosotros y no es que vamos a andar siempre en modo zen que vamos a andar con la paz interior pero si procuramos tener un estilo de vida que nos permita tener habilidades de afrontamiento y no seamos tan convulsos a la hora de enfrentar las cosas y creo que todo influye ahora que hablamos de hábitos un ejemplo es la cantidad de horas que estoy durmiendo y cómo afecta eso o cómo influye a lo largo de mi día entonces si yo dormí mal y yo sé que de todas maneras llevo días durmiendo mal probablemente cuando llegue y me acerque al AI con lo mínimo que me diga vaya a explotar pero en realidad no era yo son mis malos hábitos igual pasa con el tema del agua muchas veces y yo lo veo mucho en sesiones hacemos cambios de tome más agua duerma mejor y deje la bebida oscura carbonatada y va a ver y más irregular y va a ver cómo lo empieza a notar y su cuerpo lo nota y las personas alrededor lo notan Rafa sí porque al final voy a poner un mal hábito emocional y no sé si Lai Moni o Poli estarán de acuerdo conmigo la gente que dice que estoy mal encarada yo soy mal encarada es que yo siempre tengo cara de moco es que yo siempre soy ABCOD yo siempre pongo este ejercicio es que ese es un fenómeno neuropsicológico que a mí no me deja llamar la atención quienes hemos perdido a alguien cercano o a alguien que conocemos bien y uno va al funeral o a la vela y uno se fija en el ataúd la persona no se parece es verdad tiene rasgos sí claramente pero deja de ser o sea es como que si uno estuviera tu pensamiento le da contenido al rostro tu pensamiento determina el brillo que tiene tu rostro tu capacidad de sonreír tu capacidad de pensar esas personas que típicamente les dicen es que yo creí que usted era muy pesada cuando te conocí me di cuenta que eras muy agradable ¿por qué? porque posiblemente tu hábito o tu conducta es cuando llego a un grupo nuevo me mantengo distante reticente y alejada y proyecto una seriedad que no me es propia es un mecanismo que estoy utilizando entonces cuando yo tomo conciencia de estas cosas ¿por qué no puedo ser más sonriente? porque seguramente llego y digo buenas con una cara terrible y ojo una sonrisa lo cambia todo yo voy con mi historia personal cuando yo empecé a dar charlas y cosas así yo tendría a ser muy seria y tenía un mentor que en esa época que cuando yo estaba dando la charla él está detrás mío sonría y yo empecé a tomar ese hábito de sonreír y me di cuenta las oportunidades y todas las cosas que me empezó a abrir y ahora es parte de mi vida y usted entra a un ascensor y está todo el mundo viendo el teléfono y usted entra y dice buenos días y sonríe y las neuronas espejo van a sonreír y tal vez le hiciste el día a esa persona es verdad si definitivamente hay hábitos que tenemos que ir cambiando para mejorar verdad hay hábitos emocionales que también nos empeoran la vida por ejemplo saltar a conclusiones estar nosotros en un ambiente de decir ah no yo sé que Rafita yo le caigo mal yo sé que por eso y quiero leerle la mente a Rafita y por ende entonces ya me predispongo en cuerpo en rostro en gestos y eso también afecta asumir volviendo al concepto este la verdad es que no se nos ocurrió y yo no sé si Jeremy tendrá ahí verdad hay un video muy lindo creo que es en un tren europeo este me parece que debe ser como en Noruega o por ahí Suecia Dinamarca verdad por el fenotipo de las personas y es un experimento social y va un tipo con un ipad con unos audífonos y es un actor y él solo empieza a reírse y a reírse y a reírse y la gente lo empieza a ver y empieza a sonreír y a sonreír y al final todo mundo en el tren empieza a sonreír por las neuronas espejo pero lo interesante no es que se empiezan a reír es que la gente empieza a tener contacto físico empieza a hablar empieza a moverse de verdad un buen hábito es la afabilidad la escucha la sonrisa cambia la cordialidad la amabilidad verdad el poder estar presente en ese lugar de una manera agradable hay una frase que a mí me impactó cuando me la dijeron es ojalá cuando usted llegue deje ese lugar mejor como lo encontró es verdad y qué bueno tener ese principio en la vida yo llegué a ese lugar y lo dejé mejor o de verdad lo empeoré verdad fue un factor de utilidad de agregarle a la vida o más bien vine a chupar y a drenar lo que había de hecho ahorita que mencionas eso hace un tiempo yo empecé a implementar cada vez que yo voy a un restaurante o voy a una tienda es preguntarle cuál es su nombre y siempre se me queda viendo como ¿por qué? ¿verdad? pero definitivamente para quejarse pero definitivamente cuando nosotros llamamos a las personas por su nombre con una sonrisa todo cambia más si ellos tal vez están acostumbrados o acostumbrados no o que tal vez han recibido tratos no adecuados o así en el momento donde les das un lugar los llamas por su nombre todo cambia y lo que hablaba de la amabilidad nada cuesta finalmente perdón entonces pensemos por ejemplo en una dinámica de familia malos hábitos emocionales ya llegó su papá todo el mundo corría apaga el tele entonces no solo la mamá dice llegó el papá es como que se agarra el coco ¿verdad? y segundo el señor entra lo primero que dice ¿quién dejó ese carrito ahí? pero ¿qué pasa si ese señor dijera ¿cómo les fue? no tenías que hablar media hora ¿cómo estuvo el día? ¿cómo estuvo el examen? ¿qué tal la escuela? ¿todo bien? todo bien ah bueno voy a cambiarme listo una pequeña variación de una frecuencia interpersonal puede modificarlo todo y del otro lado también preguntarle al papá o a mamá mamá ¿cómo estás? ¿verdad? más cuando ya son como más grandes adolescentes porque no es de deme plata y ocupo esto y apenas entran ¿verdad? y tal vez vienen cargados del trabajo entonces creo que cuando se hace de manera integral de que sea toda la familia que esté coordinada y que entienda ¿verdad? puede ser más bonito ¿no? ves que Jeremy ¿verdad? es toda ah perdón Estevitan pero también Estevitan un abrazo ahí tenemos el video veámoslo un momentito Las neuronas espejos nos permiten copiar conductas positivas o conductas negativas y lo que pasa en este video es hermoso vamos a dejar el audio del video Y como experimento social, pues resulta muy interesante Efectivamente, imaginemos un papá, imaginemos una mamá Que provocan en casa un ambiente frío, si venís cansada Yo sé, el día es difícil, la quincena no está alcanzando Pero si llego pegando cuatro gritos, aparte de esa dificultad Hay hielo, hay hielo Pero qué pasa si yo llego, hola mis amores Y tal vez el chiquito llegue y dice, mamá me trajo algo Y proyectamos nuestra frustración No mi amor, no pude, no pude traerte algo Pero ¿sabes qué? Aquí en casa tenemos huevitos Y te voy a hacer un huevito picado con una tortillita Y le damos otra dimensión Claro, al final es el significado de lo que le estemos dando A cada cosa que hagamos Y cómo interactuemos con las personas a nuestro alrededor Entonces yo creo que la pregunta sería hoy ¿Cómo querés y cómo decidís vos interactuar y dejar huella Y no cicatriz en la gente que se supone que vos querés? Así es De hecho, me gustaría compartirles nuestro caso personal De inspiración Yo toda la vida se me ha complicado un poco el tema del ejercicio La actividad física Y Poli y yo lo hemos hablado muchísimo Y a veces yo digo, ay no Y me meto a Instagram y yo a las historias de Poli, Poli Aquí, y yo, ok, ahí voy Entonces yo creo que es importante Tener inspiración, ¿verdad? Lejos de pensar que te inyectas Decir, pucha, o sea, uno la ve levantada Cinco o seis de la mañana dándole Y tal vez yo no estoy en mi mejor momento Y me siento así un hongo en el sillón Y no, entonces la veo yo Y yo puedo y le damos, ¿verdad? Y siempre se lo mando para que me felicite Pero creo que es importante También poder inspirarnos en otras personas De hecho, Moni, hay una amiga Bueno, un saludito muy, muy especial A Katia, a Nuria, a Lorena que está por acá A María, muchísimas gracias Sonia Mena que siempre está con nosotros Kimberly nos dice También esos comportamientos y energías son contagiosos Los negativos y los positivos Y Kimberly nos agrega Soy siempre negativa Los demás piensan que eso es Lo más normal en un adulto joven Y pienso que tenemos que tomar conciencia De este cambio, Mónica Sí, definitivamente, Rafa Yo creo que cuando uno va creciendo Las responsabilidades van creciendo La forma de ver la vida es distinta Y yo siempre invito a no perder La capacidad de asombro, ¿verdad? Los que tenemos hijos o tienen niños alrededor Tal vez es un poquito más fácil ese entrenamiento Porque el hijo te dice Mire la hormiga, mire la zampopa Y uno está, ah, sí, sí, sí No, y a veces uno dice No, de verdad, miremosla, ¿verdad? Ellos admiran pequeñas cosas en la vida Entonces yo creo que es tomar conciencia En qué cosas dejé ya de asombrarme Y las estoy dando por un hecho Dejé de reconocer, dejé de agradecer Dejé de valorar Dejé hasta de admirarme en sí misma De todo el esfuerzo que uno va haciendo Yo creo que si reconoces que hay una actitud ¿Verdad? Hay un pensamiento negativo Es busca, busca dentro de ti esos beneficios Porque siempre hay viento a favor Siempre hay algo donde uno puede decir Gracias Donde uno puede decir No tengo las manos vacías Hay salud, hay tiempo Hay inteligencia, hay habilidades Bueno, o hay metas también Entonces busquemos esas cosas que sí tenemos Para usarla a favor Y que no sea como la película Intensamente Donde Alegría dice Quizás cuando ya crecemos Y nos hacemos adultos La alegría ya no está Que no sea así Qué fuerte Sí Sí, y además Haciendo referencia a esto Alegría, ¿qué decide hacer? Tomar los malos momentos Y sacarlos Para creer que ser feliz Es tener buenos momentos Cosa que no necesariamente Tiene que ser así Uno aprende a valorar Ayer recibí un mensaje De un amigo que quiero muchísimo Y me dice 59 días Sin cáncer Acaban de hacerle la cirugía Y todo salió súper bien Y él me decía 59 días En los que me estoy deteniendo A pensar diferente A ver la vida diferente Me dice Estoy haciendo una lista De las cosas que realmente no ocupo Que consideraba necesarias Porque después de Estar cerca de la muerte Y yo creo que no tenemos Que llegar a esas visiones Los malos hábitos emocionales Estamos cansados Hay crítica Las cosas no salen Hay presas Uno se moja La gripe espantosa Esta que anda por ahí Dando vueltas Hay muerte y dolor Hay tantas cosas Pero sumémosle Un poquito De buena actitud Y de intención Porque yo creo que Hasta que no nos demos cuenta Lo frágil Y rápida que se va la vida Y que en cualquier momento Puede cambiar En siete horas Te puede cambiar la vida Para siempre No vas a estar consciente Y ponerle una intención Del por qué haces lo que haces ¿No? Entonces cuando lo haces así No es que vivas En una positividad necia Y tóxica Es que tal vez Ves las cosas De una manera muy diferente Porque estuviste tan cerquita Y ya no estar acá Que entonces Tal vez sos más alegre A mí hay una frase Que también me dijeron En mis procesos De crecimiento Y es Mónica No deje que Lo urgente Deje a un lado Lo importante Y eso a mí me marcó En lo personal Porque uno Depende de la personalidad Anda como ¿Verdad? Como muy Con la agenda Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y yo dije Dios mío O sea Uno puede hacer Hacer y hacer Pero que al final de la noche Cuando yo me acuesto ¿Qué fue lo importante Que me quedó? ¿Qué era eso importante Que quería hacer Y no tuve tiempo? ¿Verdad? Entonces valoremos Yo sé que no siempre Vamos a tener Esas agendas Adaptadas Acomodadas A todas nuestras Realizaciones Y deseos Pero busquemos Con intencionalidad Llegar a ese punto A ese punto de balance A ese punto De decir Hoy no pude hacer algo Pero mañana me doy El permiso De dármelo No es restringirse Porque si no Se me vuelve un hábito Estar en esa restricción Individual Y yo sí creo importante Esa parte de Establezcamos Unos metas A veces estamos En automático Ante la vida Y estamos con Esa disconformidad De que estamos Baviando por la vida De otros Esperando Que a nosotros Venga ¿Verdad? No sé Una lámpara El acumulado Se nos pegue Y todo No O sea Definitivamente Bueno Yo también lo espero Pero Pero eso sería un beneficio Un bono Pero fugaz No Pero eso es De vez en cuando Pero eso es un bono Digamos Sería un bono en la vida No es Exacto No sería la fuente principal ¿Verdad? Un saludito a Evelyn Cristina Gracias por estar con nosotros A Mario Alberto también Muchísimas gracias Un fuerte abrazo También a Olga Mayela Que está con nosotros A Floricel A Emily Ingrid dice Excelente video Gracias por mostrarlo A Mary Ramírez Pamela Madrigal nos dice Me encanta ese video Me contagia de risa Pilar dice Que lindo Me encantó ese programa Dar una sonrisa No cuesta nada Maricruz Gracias por ustedes He cambiado tanto Mi manera De ser Dios los bendiga Ángela Vallejos Terminé muerta de la risa Con ese video hermoso Para reflexionar Y Gaudi Chinchilla Nos dice saludos Y bendiciones Un saludo A mi doctora Mónica Y Ángela Vallejos Que nos está escuchando En Arizona Al final Es cierto Quizá haya algunos procesos De dolor De tristeza De amargura Que te muevan A buscar ayuda Porque no sé A veces falla la tiroides Y a veces De una u otra forma Si hay una depresión Nos falta vitamina D La testosterona no funciona Tenemos hipotiroidismo Nos estamos acercando Hacia el final De la función ovárica Y entonces Empezamos la Menopausia O tenemos dolor crónico Pero por encima De esto Es que Realmente Uno necesita Revisar Lo que hace Lo que dice Lo que quiere Para poder conectar Con la vida De otra óptica Si en mi caso Que ya yo estoy En esas Andanzas Dice uno ¿Verdad? En la perimenopause Cuando ya usted va A una consulta Dice especialista En hormonas Metabolismo Y antivejecimiento Yo dije Ya llegué El cuarto Al piso ¿Verdad? Pero es importante Como Como una Experiencia de vida Yo siempre he padecido Como de insomnio ¿Verdad? Desde hace más de 20 años Me cuesta mucho dormir Y yo dije Porque yo ya Lo identifiqué Como algo propio ¿Verdad? Y ahora Llegando a los 40 Y ya subiendo Los pisos Yo dije Ah no Eso se está Escocherando ¿Verdad? Y fui a ese especialista Y pequeños cambios Que yo ya tengo Como tres semanas De dormir bien Yo dije Dios mío Porque eso no me lo regalé antes Porque yo no me regalé Dormir cómoda Desde hace mucho Pude haber ido A un especialista No sea en el sueño En vez de estar justificando De no Aprovecho porque así Estudio Así hago lo que no hago En el día Lo justifiqué como parte Y al final Uno va aprendiendo ¿Verdad? Y uno dice En Navidad Uno no nace Siempre Aprendido No todo es perfecto Uno tiene que Permitirse equivocar Pero también No llegarse a extremos Entonces como experiencia Ya te los cuento No perpetuemos cosas Que tal vez ya nos Son parte de nuestra Identidad No es Son etiquetas Que hay que irlas Purificando Se me viene a la mente Ahorita que vos dijiste La palabra regalo ¿Verdad? Que estás dispuesto Y dispuesta a regalarte hoy Que nunca has hecho En tu vida Es verdad Bueno Yo soy la hipotiroidea Pero Yo creo que También a veces Priorizamos Todo lo demás ¿Verdad? Priorizamos la familia Papás Amigos Hijos Y uno siempre es el que se deja de último Y principalmente O sea Sin que suene papel de víctima Pero normalmente Vamos a poner a nuestros hijos Antes y todo Pero en realidad Si la cabeza está bien Que somos nosotros Eso nos va a ayudar también A que toda la familia También esté bien O sea En realidad es un acto de amor Invertir en uno Porque ya vos sabes Lo que es dormir bien Ay que rico Cómo cambia tu vida El dormir bien Y es algo básico ¿Verdad? Entonces obviamente Eso te va a hacer Despertarte mejor Con más energía Darles también Más calidad De tiempo ¿Verdad? A tus hijos ¿Verdad? Y a tus seres queridos alrededor Sí, definitivamente Yo creo que es tomar conciencia Volvemos a lo mismo Para romper esos hábitos Emocionales Y esas reacciones Tomemos conciencia De que necesitamos mejorar De que es un compromiso Con uno mismo Que no es una competencia Que no es una crítica Que no es un ataque Que no es una amenaza Que requerimos Y necesitamos autocuidarnos Y son actos de amor Hacia uno mismo Bueno, espero que no se me quede Nadie por fuera Entonces un agradecimiento También a personas Que tienen una actitud Maravillosa A Tim A Yona A Yoja A Jeremy Y A Mau Y Estevita ¿Verdad? Que son los que ustedes No ven Que son seis personas Que están detrás De nuestra transmisión En toda la parte técnica Que si ustedes los conocían De las cosas bonitas De estar acá En Fides Y en San José TV Es el equipo humano Que hay detrás Vamos a irnos un momentito A nuestra sección Sin nudos mentales Nos vamos con El doctor Gilbert Carazo ¿Qué hacer? Si la otra persona Decide dejarte de amar Y volvemos ya Para nuestro bloque de cien De dejarme de amar Bueno Probablemente Si eso está pasando No sea una decisión Que ocurrió De la noche a la mañana Probablemente El vínculo Se venía deteriorando Se venía desconectando Al punto Donde mi pareja Siente que ya no me quiere O ya no quiere seguir conmigo Entonces toca la aceptación La aceptación De una situación Que no me gusta Que me duele Pero no la puedo controlar De hecho Gran parte de la felicidad Y la satisfacción En la vida Es agradecer lo que tenemos Pero también aceptar Lo que no tenemos O lo que perdemos Porque no tenemos control Sobre todo Y aceptar ello Nos da sabiduría Y nos da paz Aceptar que a veces Tenemos que soltar En la vida a veces ganamos Y a veces perdemos Y aprender a perder Es fundamental Para crecer Para poder ser Una mejor versión De mi mismo No solo cuando las cosas Van bien Sino incluso Cuando fueron mal Cuando perdí Cuando me han dejado de amar Entonces en ese caso Toca tomar la dolorosa Pero necesaria decisión De también yo Decidir Dejarle de amar Y soltar Recordar Sin límites En vivo Todos los martes 11 de la mañana Nuestras repeticiones En canal 1 Domingo 6 de la tarde Lunes 1 de la tarde Siempre en vivo Pero también En la sección de videos De youtube Y facebook Fidescr Para que participes Y alguien por acá Nos dice Que bonito Que bonito Este tema Y es que Aunque Que tengamos Tristezas profundas Y temas Que no hemos resuelto La vida no solo Es ese tema No solo es esa tristeza Por acá nos dice Grayling A mi me ha servido mucho Para dejar hábitos Que no me conviene Mirar hacia adentro Para conocerme Y una vez que uno sabe Quien es Y por qué reacciona así Moldea los hábitos Según Su conveniencia Claro Con acompañamiento terapéutico Porque a uno solo Le cuesta un poquitito más Qué bonito Grayling Verte Conozco tu proceso Y sé que es muy real Cómo vivir con una persona así Con esas características Que ustedes están comentando Es muy duro Porque si es un compañero de trabajo Pues uno Pues ni le habla Y se distancia un poquitito Bueno Pero cuando es Tu hijo Tu hija Tu padre Tu madre Es complejo Sí Y son personas Que nos drenan Verdad Yo no sé Si a ustedes les ha pasado Que van donde alguien Que quieren mucho Pero ustedes dicen Ay Lo quiero Pero es que es algo Drenado Drenado O sea Es algo cansado Y muchas veces Esas personas Ni siquiera se dan cuenta De la basura Que están hablando Y constantemente Mi abuelita Que en paz descanse A veces tenía Esa Esa virtud Esa habilidad Y yo me acuerdo Que a veces le decía Bueno Hoy vamos a hablar Solo cosas positivas Todo lo que salga De nuestra boca Va a ser algo lindo Hacia la humanidad Y hasta que llega Y decía Es como en esta canazada No se puede hablar Pero al mismo tiempo Como aquí no dejan hablar Entonces yo ya me voy Pero al mismo tiempo Creo que es importante Hacerlo saber Mira Vos sabes que Siempre te estás quejando Y te has dado cuenta De eso Y tal vez la persona Dice Uy no Voy a hacer algo Para cambiar Ahora También es un tema De madurez Porque no todo el mundo Lo va a recibir bien ¿Verdad? Entonces es un poquito Complicado Y me hizo gracia El mensaje Que entró ahora De lo de la mala actitud Porque yo sí Lo relacionaba Un poquito más A la generación Z ¿Verdad? Que es El profe me odia Todo el mundo me odia Y no Realmente yo creo Que es algo Que va más Como de actitud Y ahora Con tu aporte Que hablaste Hace un rato Yo creo que es importante No compararnos Con las vidas Perfectas De las demás personas Porque muchas veces Vemos solo la punta Del iceberg Y no vemos Todas las lágrimas Del sudor Todo lo que ha pasado A esa persona Para llegar A donde está Entonces Es súper importante Porque también Nos podemos hacer daño En esa constante Comparación ¿Verdad? Sí Definitivamente Yo creo que la persona Que convive Con Con esos seres Celestiales ¿Verdad? Que a veces Quieren drenar Creo que es importante No solamente ser honesto Y sincero Y decir Mira es que hay temas Que no comparto Creo que hay temas Que ni me gustan hablar No quiero Invertir tiempo en esto ¿Verdad? Yo tengo ciertas frases Vieras que me he dado cuenta Que el no saber También es salud mental Entonces vieras que a veces Prefiero Ni saber de qué pasó Cambiemos de tema Y uno Es más directo ¿Verdad? Cambiemos de tema Eso te la robo Sí O sea yo lo digo Vieras que he aprendido Algo en la vida El no saber También es salud mental Y prefiero no saber Mejor cambiamos de tema Porque me enoja Me molesta Y tal vez no voy a Afinar nada bueno Entonces uno es directo Establezcamos límites Pero también seamos Respetuosos con nosotros mismos A veces no decimos eso Porque sé que va a generar Un conflicto Y lo voy a querer evitar Lo más que se puede hacer Es enojar Y decir como ¿Verdad? Tu abuelita De aquí no se puede hablar Y uno dice De ahí no De ahí no hablemos El silencio Yo creo que hay que entender También que tenemos derecho La consanguinidad No nos hace familia Exacto Lo que nos vuelve familia Aparte de compartir El código genético Y el ADN Lo que nos vuelve familia Es el buen trato Es la empatía Es la cercanía Entonces Si nos toca convivir Con alguien así También es válido Un silencio prudente Una relación muy cordial De buenos días Gracias Con permiso Por favor Y qué calor Y cómo ha llovido Y hasta ahí Porque también Nos podemos exponer A fricciones Y tensiones Que a veces no ayudan Pero bueno Estamos en los últimos Minutitos del programa Lai Si tuviéramos que pensar En una palabra Que nos ayuda A tomar conciencia De hábitos constructivos Para vos ¿Cuál sería? Yo creo que El tener Como una motivación ¿Verdad? Y a tratar Lo que dijiste vos ahora De mirar hacia adentro ¿Verdad? De ver qué Es lo que tengo en mí Porque hay mucha gente Que lo reconoce ¿Verdad? Y motivarse uno mismo A decir Ok Quiero cambiar Quiero seguir siendo igual Ahora que lo mencionaste Muy rápidamente Cuando uno es hipotiroideo Tiene niveles de energía Más bajos Eso es verdad Es real Entonces Desarrollar hábitos De ejercicio Es más difícil Pero Lai dice Veo las historias De Paulette Que siempre está entrenando A eso a las 5 Y algo de la mañana Entonces me levanto Y digo Ok Voy a ir a entrenar Buscar una motivación Moni Si creo que Una palabra que para mí Sería importante Es nunca de querer Dejar de aprender Tener siempre deseos De ser mejor Con la humildad de vida ¿Verdad? No para que el ego Se infle Y se crea que tiene La verdad absoluta Sino más bien Reconociendo Que cada vez no sabe nada ¿Verdad? Y si uno va Con ese principio Solo sé que no sé ¿Verdad? Uno va a tener la humildad Para querer escuchar a otros Para querer aprender Y no verlo como una amenaza ¿Verdad? Porque a veces Yo digo A veces hay clientes Que llegan a mi consultorio Y yo dije ¿Qué? ¿Van a entrar a un motel? ¿O qué? ¿Verdad? Que se quieren como esconder Como incógnito ¿Verdad? No, no, no O sea Pedamos ayuda Sin ninguna vergüenza ¿Verdad? Seamos humildes Y busquemos siempre El estar mejor Ligado a Moni Yo creo que la palabra Sería vulnerabilidad ¿Verdad? Atrevámonos a ser Vulnerables Con las personas Que están dispuestas Ahí a apoyarnos A decir No sé A decir Quiero aprender Y a partir de ahí Ok ¿Cómo empiezo? Y una vez que lo haces así Entonces te das cuenta Que cambiando pequeños hábitos Puedes mejorar Tu estilo de vida La manera en que pensas Y cómo te proyectas Y conectas con los demás Y bueno Al final yo creo que se trata De tomar como conciencia Vean Quiero que lo pensemos De esta forma Cuando Normalmente uno cambia Por ejemplo El teléfono Porque ya no da para más O lo que sea Uno agarra El nuevo teléfono Y es fascinante Con el paso de la semana Se convierte en un objeto Y deja de ser importante Entonces La vida No son cosas Incluso no es Lo que leas La vida Es crear momentos Conscientes Que Te llenen el corazón De memorias agradables Y ese es nuestro mensaje El día de hoy Si ustedes quieren Conectar Con Paulette Villafranca Todas sus redes Son Paulette Villafranca O al 6292 9226 Muchas gracias Poli Encantada Y ojalá que algo De lo que conversamos acá Te haya quedado Y que a partir de ahí Empeces a generar cambios Y si ustedes quieren contactar A Laya Con También que ella Aparte de empresaria Y demás Trabaja muy de cerca En el desarrollo Con mujeres y demás Al 7203 4 2 9 9 O 7 by Laya Con Todas sus redes Así es Muchas gracias Muchísimas gracias Un honor Haber compartido Este espacio Con ustedes Y las redes De la doctora Mónica Segura Córdoba Son Mónica Doctora Mónica Segura Córdoba En todas sus redes Y también nos pueden contactar Al 8881 1304 2290 1383 Y nos vamos A nuestra sección De cierre Vuela alto Te das cuenta Que estás sanando Cuando volves A creer en vos El mensaje Que nos deja La coach Paulette Villafranca Nos encontramos La próxima semana Una manera de darte cuenta Que estás sanando Es cuando empezas Es cuando empezas a creer en vos Cuando empezas A reconocer Tus logros Cuando te haces Tu misma palmadita En la espalda Cuando te das cuenta De que superaste Muchas cosas Y que al día de hoy Aquí seguís Una buena manera De reconectar Con tu esencia Es justamente Entender De que hoy Son muy diferente Ayer Y eso significa Que estás sanando Sin límites Porque tu vida es hoy Con el doctor Rafael Ramos Que estás sanando Que estás sanando Que estás sanando